Y ahí llegó la intimidación de Costello para impedir la ganasta del croata. Miller McIntyre, Miller McIntyre. Mejora, Miller McIntyre, Miller McIntyre, Miller McIntyre. Miller McIntyre, Miller McIntyre, Miller McIntyre. Miller McIntyre, Miller McIntyre. Mejora, Miller McIntyre. Miller McIntyre. Miller McIntyre. ¿Qué más? Jeff Messoria. y este es acción defensiva y tuvo su premio pero todavía no ha notado bastonia miller mcintyre para costar ahora the five on the floor for basconia es miller mcintyre handling miller mcintyre crossing up nicholasis looking to dump marinkovic rotates it to cody miller mcintyre mcintyre from the half cada vez intentando ser más atrevido generando a través de esas situaciones de bote pero no está teniendo fortuna la finalización en el marcado después de los nueve que tuvo como máxima vio el lanzamiento a no game for basconia power for a three-pointer of his own that was all but the rebound inside set of cares kids to costello and theater for three ya mismo se acaba el tiempo a y mamón es que reventando laro rival y recuperamos a pelotas o qué facilidad tiene ahí para con el básico pero es long and off right cody miller mcintyre pushing in transition marcus howard drawing contact miller mcintyre o el que quiere salir de los bloqueos sigue paul ribas oar 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 se vale tom y se va de ribas oar se choca con andrés feliz o de miller mcintyre howard howard ahí está howard forzando in touch distance just one point the deficit marcus howard si es la máxima del partido este más 12 puntito a puntito sin grandes parciales pero la diferencia que va aumentando howard power no se puede ir de vives buena defensa y del base verde y negro y por intención por colocación y por seguir muy bien esas acciones miller mcintyre busca ahí a howard pero la defensa ahora es de guillem vives no importa que tenga mannian calling the half-court offense that he wants to run the kerskis offloads to marcus howard marco goodrich looking and feeling for the screen he's got a deflection marcus howard recovers shot clock continues to tick looking to break down the defender with the dribble is howard but it's solid defending from marco goodrich and it's this la continuación corta de mike kotzer y dos puntos más que suma ma y marcus howard agresivo y paul ribas en la defensa howard miller mcintyre miller mcintyre a la esquina marinko el equipo de hecho es vida reta cuando marcus howard mira qué pegados están sobre hoard muy difícil para hoard moneke no anota el triple terrific look at the basket but it was long and off right Cody miller mcintyre pushing in transition marcus howard drawing contact miller mcintyre hoard que quiere salir ahí de los bloqueos sigue paul ribas hoard 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 se va de tommy se va de ribas hoard se choca con andrés feliz y la continuación corta de mike kotzer y dos puntos más que suma ma y marcus howard agresivo cook y paul ribas en la defensa howard miller mcintyre miller mcintyre a la esquina marinkovic y muy bien touch in distance just one point the deficit marcus howard si es la máxima del partido este más 12 puntito a puntito sin grandes parciales pero la diferencia que va aumentando power power no se puede ir de vives buena defensa y del base verde y negro y por intención por colocación y por seguir muy bien esas acciones miller mcintyre busca y a hoard pero la defensa ahora es de guillén vives no importa que tenga un balcón del partido con la jullie repí con tres de el zone se da no Miller McIntyre Morinkovic for three on the bus Dorsey to move to seven points in the game Game on perfect shooting from the field It's a one possession encounter once again As Moneke driving No travel, the ball was knocked out of his possession So, Jay from the win One point lead, one point deficit now faced by Fenerbahce Game Valencia back up by five Approaching the halfway mark of quarter number one Morinkovic Space to drive off the glass Defender Inside of Kerskis Mike James Running away frustrated near side of the floor A-16 Partial for Lenovo Terenice Three minutes to conclude this first quarter They started with doubts, they started with mistakes But they've gone little by little Affirmed the points of the two teams That's good There's Kopsar Outside shooting season but still Betting his points More often than not As Howard Setting up the alley You To McIntyre Sees the seam Attacks Applies the brakes Standstill three points Two possession margin again And then they Can't do so with Bestly getting the miss And And He has held down He has held down very well And he has held down very well And he has held down very well And very well The help from Sadekirki I repeat There is Lituano precisamente sedekeskis buscando la primera la ley at the dots and buried in 5-0 run to begin the second quarter for fennepache they need by third hola estar arriba conjunto auri negro el equipo de chus vida reta roca copulo vuelvo marcelino roca copulo Gracias. El tigre de Guachupita falla. Bueno, a ver el balón. Acaba en las manos de Chima, Moneke. Uy, casi se hace un lío, Moneke. Pudo conectar con Miller McIntyre. Y ahora el balance. Bastante rapidez, pero luego falló. Se lo hizo, aguantó Matt Costello. Seguimos con el 11-18. Moneke, Moneke, se quiere comer. ...de bloqueo directo, pero no son su especialidad. Moneke, bueno, ahí... Kuk lanza, falla Kuk. Bien barrido el balón por Rogabópulos. Impidió la canasta de Tyler Kuk. Moneke, Moneke... Anota el neerlandés. Emi Krak aportando en todo. Moneke, de tres. Pasadores altos, ¿no? De toda Europa. Ahora vamos la buena actividad defensiva de Baskonia hasta que te encuentras con alguien con unos dedos tan finos como los que tiene Antetomich. Se ha erigido como ese factor X, incontrolable, que te juega al poste, que te puede abrir el campo desde la línea de tres y que hace su operección en el partido. Moneke contra Brocianski. Costello. Howard para Costello. Costello para Marinkovic. Uy, casi se deja el balón atrás ahí, Bania Marinkovic. Quedan tres segundos. Triple lejanísimo de Marinkovic. No hay años que lleva repartiendo asistencias ante Tomic. A ver, últimos segundos. Moneke. Amaco lanzar de tres. Theodor tampoco lo hace. Moneke. Ahora sí, de tres. Máxima del partido, este más diez. Miller McIntyre. ¡Qué buen pase para Moneke! Le levanta el castigo a Cody Miller McIntyre. De momento sigue en el rincón de pensar Marcus Howard. Ahí está, Theodor con Cody Miller McIntyre. Costello. Costello. Moneke. Moneke va a atacar ahí a Ruzi. De Juventud de Badalona, que lo decíamos, ahí estábamos, cada vez está más cómodo, cada vez creciendo más ha desbordado absolutamente el papel que tenían previsto para él esta temporada. Nada dudoso de poner todo lo que esté en su mano para ayudar a su equipo. Bueno, cinco, tres, seis, dos. Lanzamiento de tres. A short spell. McIntyre. To Costello. Costello driving it. So, sort of a complication there for Bayern and Pablo Lasso. With Sergio Baca playing now with two personal fouls inside. To... Oh, beautiful feed down low, but sneaking up. On the blind side is Nikos Rogovopoulos to take that basketball away. First deal of the game for Rogovopoulos. Having done such a good job to get to the rim. Remains a one-possession affair. Ismilla McIntyre. Hesitation dribble offload. Se asiente esa diferencia entre los siete y nueve puntos para el Juventud. Duelo de ganchos ahí entre Tomic y Kotsar. Ahí está precisamente otra vez. Kotsar. Kotsar. En el bloqueo. Theodore. Theodore. Rayeste. Rayeste para Marinkovic. Kotsar al poste contra Tomic. To the basketball scheduled here at the Buesa Arena. Two teams with identical records of six and five as they immediately go inside to Mike Kotsar. And we said that his difficulties from downtown have officially ended. Oh, that's a five. Minutes 40 gone in the first quarter. Cody Miller McIntyre. One on one with Colathis. Khalifa Diop setting a screen. He rolls down the lane. Comes back to set another screen on Colathis. They hang it up. Oh, that's a terrific. Six of 13 in this season. Makes it a run of five points without reply for the visitors. Khalifa Diop looking to use his size against Deshaun. Y bueno, pues vamos a ver si son capaces. Atención, estos juegos de indirecto sobre el saque de fondo. Jordan Zheodor tiene el balón en sus manos. Juega con Marinkovic. El paseo no fue del todo óptimo. Marinkovic lanza. Bueno. Shannon Evans. Este jugador ha llegado. Vamos a incorporarse. Jordan Zheodor. Bueno. Algunas acciones. Sacan está de Cozzar. Son los únicos puntos que ha metido Vasconia en los tres, algo más de tres y medio que llevamos disputados. Rayeste se quiere ir de Busquets. PENETRÁT. ¡PENETRÁT! y dejan esa función para ya no menos miller mcinter defendido por jan y crack bueno se va a miller mcinteria con ya moneque y costelo también en la pista cambia la configuración ivanovic intentando pues tener un poquito más de juego perimetral costelo marinkovic caída hacia ganas está de costelo el pase para el corte en vivo miller mcintyre es la hoguart no cochar marinkovic buena triangulación pero el tiro al más notador de basconio ha puesto ese balón en movimiento maquita el hola para ese lanzamiento rocavó pulos lado por codi miller mcintyre iván llamarín comis bien por marco a ver cochar buscaba rayeste nada más nada más sin reply. Manion looking to find it. Ties things up at 43 points apiece. Marinkovic. Cody Miller-McIntyre with Jonathan Motley.